hola mi gente sean bienvenidos a otro vídeo más para mi canal yo les vengo a traer un nuevo vídeo sobre mi nuevo proyecto para optimizar el pc que como ven la interfaz está muy bonita bueno como pueden ver aquí tiene esta cosa que que se increase fps nosotros vamos a tocar eso de ahí y aquí nos va a dejar un bloc de notas que lo vamos a minimizar por ahora y vamos a darle a ya pero un momento voy a eliminar esto del banco le damos y nos va a salir esto de en clase fps como pueden ver yo le doy a optimizar y nos dice no se encontró el archivo presiona una tecla para continuar o sea no se va a agregar la opción de batería bueno ya yo la tengo agrega pero voy a agregar otra para agregarla lo que vamos a hacer para subir los fps de los juegos en una pc gama baja necesitarás reducir el uso de recursos para así tener recursos extra para el videojuego y poder así aumentar los fps en los juegos para reducir los recursos de tu pc usaremos un programa de optimización llamado increase fps x pero antes de comenzar quiero contarles una historia si no quieren escucharla pueden saltarse esta parte pero por favor escúchala hace cuatro años me dieron y bueno el mismo acceso directo que este archivo punto exe que se les va a agregar en el escritorio debe ejecutar con ministra para que funcione por cierto aunque yo lo ejecute normal igual se va a ejecutar con ministra porque ahora dice que la aplicación te pida permisos de administración ahí como podemos ver dice x regla suscríbete de nuevo por ya dicho muchas veces suscríbete ahí dice estamos iniciando el fps x pero un momento por favor que ya se quito bienvenido en que el fps a increase fps x me gustaría que me digas cómo está la interfaz de hecho esa tontería que no es la gran cosa me costó mucho por eso me cuesta hacer estas optimizaciones por eso los anuncios y eso aquí te está cargando como pueden ver hay información de que optimizaciones hace para juego internet de latencia de la banda como saben yo soy el creador de increase fps x por cierto antes de continuar con el vídeo si escuchan que el audio no va mucho con el vídeo es porque básicamente yo grabé el vídeo con el audio de mi cámara y básicamente no me agradaba como sonaba no sonaba realmente bien porque como no tengo micrófono uso el micrófono celular grabé con mi celular y se escuchaba realmente mal se escuchaba mucho río de fondo y mi voz se escuchaba bastante bajita así que decidí pues dejar el vídeo de fondo grabar el vídeo con un audio ya que realmente quería grabar un vídeo con mi rostro así que bueno continúa y bueno lo que va a contar en este vídeo es un poco sobre increase fps x banda cuando tenía como 13 años por ahí me regalaron un ordenador era bastante gama baja tenía un gigabyte de memoria ram un procesador atom un disco mecánico con poco espacio lo normal no como 125 gigabytes tal vez y bueno antes amaba mucho los videojuegos ahorita es que digo antes porque ahorita ni siquiera juego los videojuegos o sea en mi celular juego de vez en cuando y tal pero ya no soy de tanto jugar tanto videojuegos allá apenas y juego pero antes amaba demasiado los videojuegos desde pequeño desde que tenía ya 10 años o 9 creo o 7 ni me acuerdo muy bien me regalaron una tablet y desde ese día juego micrach bueno aunque deje de jugar micrach o sea amo micrach es mi juego favorito pero casi nunca juego sólo de vez en cuando con amigos y tal bueno etc etc eso no importa en fin el caso es que como yo amaba demasiado los vídeos obviamente tenía planeado usar ese ordenador para jugar y bueno básicamente el pin el único juego literalmente bueno jugué otros juegos pero el único juego que más jugué fue my aparte de halo y otros juegos ahí eso hace mucho tiempo de hecho pero bueno actualmente por cierto para los que se preguntan tengo 17 años o fue como hace 13 años bueno cuando tenía como 13 años bueno prosigo yo yo no sabía nada nada sobre tener minecraft y tal no sabía nada sobre eso sólo que fue voy a donde un amigo y me pasó minecraft no premium launcher feni hace muchísimo tiempo y jugamos una partida íbamos a jugarla en un survival yo estaba súper emocionado porque siempre quise jugar eso nunca en mi vida había jugar minecraft original puras copias piratas de minecraft lo normal no quien no empieza jugando copias piratas de minecraft crasman o qué sé yo copias así pero bueno en fin prosigo me lo pasaron y básicamente el videojuego me iba a 5 y 10 fps esos eran los fps lo recuerdo como que si hubiera sido ayer y fue hace mucho tiempo yo caminaba y recuerdo que el personaje se iba trabando así se iba trabando y bueno me iba relajo era injugable y él me lo configuró para que fuera mejor rendimiento sea todos los gráficos del micro al mínimo y la verdad es que seguía siendo injugable iba como en 10 fps luego me instale octifan ese tipo de cosas y luego sería seguir haciendo injugable pero bueno tal vez unos 20 fps podría llegar lo que si era bastante jugable eran los skyward pero aún así con todo y eso se me pegaba bastante yo seguía buscando formas optimizar optimizar bla 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 y ahí fue cuando conocí los regedict los archivos back y todo ese tipo de cosas que no sé si ustedes saben a qué me refiero pero bueno no voy a hablar sobre la optimización y tal porque bueno esto no va a tratar sobre la optimización voy a hablar sobre eso voy a hablar sobre el fpc y en fin hubo un día de tanta optimización juego me iba bastante bien bueno y hubo un día que encontré un optimizador vale ese optimizado la verdad que me subió como unos 5 fps y tal pero me agradaba no y bueno sólo había ese optimizador y la verdad es que como yo sabía ya tanto optimización yo en serio sentía porque literalmente yo sentía eso porque básicamente yo hablaba con muchas personas en disco tenía muchos amigos en disco con los cuales jugaba partidas de minecraft y eso cuando jugaba hacíamos llamada y tal y ellos literalmente me comentaban se sorprendían cuando yo les decía que tenía bueno en aquel entonces ya habían pasado los años y tenía 2 gb de memoria ram la misma pc que tengo ahorita tengo una pc de bajos recursos ahorita mismo bueno tenía 2 gb de memoria ram procesador core i3 tarjeta gráfica integrada intel uhd 400 o 4000 no sé cómo es o 300 yo no sé pero bueno un disco mecánico con poco espacio también como 220 gb ahorita está full ese disco sea literalmente acá para poder editar este vídeo tengo que eliminar muchas cosas del pc para pasar los hobbies porque en serio está full el pc pero bueno pero sigo yo jugaba o mejor dicho puedo jugar de hecho ahora mismo en este pc puedo abrir el minecraft y puedo ir a 200 fps sin problema y bueno pero bueno voy a contarles en aquel entonces cuando yo jugaba con mis amigos a 200 fps el minecraft hacíamos llamada y conocí a personas que tenían recursos muy superiores a los míos 8 gb de memoria ram que si 16 llegaba de memoria ram un buen procesador tal disco no sé qué cosa disco ssd bla 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 tenían pc mejores que los míos y el juego le iba mucho el rendimiento era inferior al rendimiento que yo tenía y eso que yo empecé a usar los gráficos yo de hecho ahora mismo puedo usar minecraft con todos los gráficos que se vea bien pues y me va a 200 fps sin problema ya si se los bajo me mira como 500 pero bueno claro esto es porque mi pc está extremadamente optimizado con increíble pc x y con otras cosas que bueno poco a poco iré subiendo más y más optimización es demasiado la verdad yo los ayudaba mucho a todo el mundo le enseñaba muchas cosas en disco le hacíamos llamadas y ahí empecé a ayudar a demasiadas personas a pasar de tener casi 60 fps a 200 a 100 empezó a ayudar a muchas personas explicándole les explicaba por qué pasa y tal y bla 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 y bueno les explicar a ustedes por qué pasa este tipo de cosas pero bueno tengo un vídeo en el cual hablo sobre por qué tu pc se pone lenta con el tiempo y cómo solucionarlo cómo mantener tu pc siempre rápida bla 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 ve a verlo en la descripción y bueno empezaba a ayudar mucha gente de repente se me ocurrió la gran idea me inspiraron otros canales claro que subían optimización que yo veía me inspiraron a crear mi propio canal de optimización y pues empecé ese canal que yo tenía era de minecraft anteriormente este canal era de minecraft de hecho si bajan al final al final de los vídeos van a encontrar al final mi primer vídeo creo que hace tres años no me acuerdo muy bien de minecraft en una pc de un gigabyte de memoria ram a 20 fps con franja negra con baja resolución blablabla se vio súper bien pero bueno fue mi primer vídeo cuando recién me regalaron mi pc quería ser youtuber pero bueno eso es otra historia más pueden ir a verlas también estará en la descripción en mi canal secundario donde voy a contar todo pero bueno en fin como les seguía con empecé a crear mi canal y empecé a subir muchas optimizaciones y empezó a llegar bastante gente y en los comentarios ya me pedían gracias buena optimización y tal y bla bla y un día o sea no sé si tú de repente así un niño y te ha llegado un sueño que ves un sueño demasiado grande increíble y piensas en ese momento que ese sueño estaría muy feliz el hombre literalmente más feliz del mundo y bueno ese sueño básicamente era crear mi propio optimizador que el optimizar que existe ahora mismo increíble fps x y bueno me puse a crearlo básicamente me puse de una a darle y bueno la primera versión hasta un virus tenía porque mi pc tenía virus de tanto descargar optimización y cosas raras pero bueno tenía un virus porque yo empecé a hacer el optimizador con mi pc con virus cuando lo subí tenía virus bla 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 el optimizador de hecho tenía un virus la verdad bastante fuerte pero bueno ahora mismo no tiene nada que ver con virus eso fue hace muchos años cuando subí la primera versión la 1.0 era una basura se las vamos te estar mostrando aquí en pantalla era una completa y de hecho me copié de muchos más optimizadores bueno la interfaz era bastante las funciones era una o sea no no se veía tan bien pero en verdad se optimizaba y también te metió un viejo pero bueno en fin el luego de eso de los virus tal después que me di cuenta tal subió una versión que también era una pero no tenía virus al menos y luego subí versión y versión y versión y versión y versión esto por eso es que le digo que lleva años de creación llevo mucho tiempo haciendo este optimizador puedes ver en mi canal y puedes ver muchos vídeos hasta puedes ver las primeras versiones no se pueden descargar pero si puedes ver vídeos sobre ellas revisa mi canal para que mires es literalmente puedes encontrar increíble fps es 1.0 antes se llamaba solo increíble fps solo que decidí cambiarle el nombre de increíble fps a increíble fps no sé por qué pero se ve cool en fin realmente tenemos el mejor optimizador del mundo y la verdad que me acuerdo cuando era niño y me acuerdo ahora mismo que ya tengo un buen optimizador y tal y es que no siento lo que sentía cuando era niño sentía que era el mejor sueño del mundo y realmente normal no sé por qué pasa eso la verdad banda si alguno sabe comentenme en los comentarios gracias por formar parte de esta comunidad por ser usuario de increíble fps x y por tu apoyo y te quiero demasiado y comentarme en los comentarios lo que sea no comenta lo que sea lo que sea estaré respondiendo ahí los comentarios y bueno la verdad si te quedas hasta el final del vídeo la verdad que bueno porque el vídeo este creo que va a ser una mierda y si te quedas hasta el final pues no lo sé pero muchísimas gracias por ver la verdad se te quiero un montón y nos vemos un próximo vídeo se vienen vídeos increíbles y se vienen las mejores optimizaciones bueno antes de despedirme te invito a suscribirte a mi canal secundario que va a estar en la descripción donde contaré vídeos los vídeos serán como esto o sea no va a tratar sobre un tutorial no va a tratar sobre contando historias y cosas así pero bueno en fin y puedes descargar increíble fps x también en el link de la descripción bueno todo va a estar en el link de la descripción hasta mis redes sociales para que no me escribas y también es un grupo de whatsapp en el cual podemos chatear nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver bye un poquito más arriba no tampoco así allí dale banda la verdad es que tenía pensado hacer un vídeo hacer un vídeo divertido épico viola pero es que no tengo nada nada de idea así que bueno sólo quería decirles que hemos llegado muy lejos me acuerdo tan sólo la primera versión que era una basura completamente apenas y servía y tenía muchos problemas y ahora bueno hoy en día tenemos una versión increíble la cual es la 8.0.2.5 y bueno no es una actualización tan grande pero bueno cada día iré solucionando más hasta que la aplicación sea perfecta porque ya casi es perfecta la aplicación muy buena y ayuda a un montón de personas cada día es aún mejor la aplicación y bueno lo que estoy tratando es a solucionar book y book y book hasta que la aplicación sea perfecta y bueno sí sí sé que me falta agregar algunas que otras cosas como por ejemplo más opciones de optimización y tal y muchas cosas que están en fase de desarrollo y están incompletas pero bueno lo irá haciendo poco a poco o más jalando ya la versión 8.0.2.5 está disponible en el sitio web puedes ir a descargar la esta versión básicamente lo que tiene es o sea detalles como mejorando cosas pequeñas que quizás ni las notes pero son hacen cambios muy importantes como por ejemplo algunas opciones de optimización este alguna función de los botones y tal y cosas así o sea cosas muy pequeñas que ni vas a notar pero son cambios muy importantes y que de verdad necesitaba hacerle a la aplicación y bueno subo este vídeo porque la verdad quería decirles que la versión de increase fps es x8.0.2.5 ya está disponible en el sitio web puedes ir a descargarlo y bueno eso si eres nuevo por aquí no sabes utilizarla en el la descripción va a estar un tutorial no tenía la verdad nada de ideas para hacer este vídeo un videazo pero bueno quería informarles que ya está listo y ya tenemos increase fps os por si no sabes también puedes ir a visitarlo creo que de eso sí pronto subir un vídeo no sé estoy hablando con el desarrollador y creo que ya saca una actualización aún no estoy muy seguro increase fps x móviles lo tenemos en un futuro espero actualizarlo y en herramientas de optimización si estaré subiendo bastantes cosas y bueno esto ha sido todo por este vídeo gracias por su apoyo la verdad que se les quiere un montón gracias a ustedes hemos llegado a esto hemos llegado muy lejos con esta aplicación y la verdad es que años atrás yo soñaba que éste iba a ser el mejor optimizador del mundo y literalmente hoy en día ya lo es y claro seguirá mejorando un poco más y más pero bueno ahora mismo estoy súper vacío no tengo nada 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 de ideas no sé ni cómo va a quedar este vídeo espero que quede bien no y bueno lo más importante que debo decirles gracias por su apoyo los quiero un montón nos vemos en un próximo vídeo no lo sé bye